Se cumple ahora un año de la creación de la Cátedra de Gastronomía en la Universidad Regional, la Universidad de Castilla-La Mancha. En aquel entonces, hace un año, hay quien me preguntó cuál era el objetivo o el porqué. Es muy evidente, ya casi la mitad de la gente que decide venir a vernos ya viene con un reclamo eminentemente gastronómico. Estamos viendo un esfuerzo enorme de todo el sector de la hostelería, de la gastronomía de calidad, con productos además de la tierra, que está en expansión. De forma que vamos a seguir trabajando en el crecimiento del turismo en su conjunto, pero sobre todo un turismo que deja rendimiento, deja valor añadido y que está cada día consiguiendo mejores cotas de empleo. En el empleo en materia de turismo llevamos ya años subiendo y prevemos todavía un crecimiento para los próximos 10 años de más de 5.000 puestos de trabajo netos creados expresamente para el turismo. De manera que es una de las muchas oportunidades que no podemos dejar pasar y es una de las oportunidades que además son habituales en la vida, porque comer hay que comer todos los días. De manera que eso lo vamos a hacer lo mejor posible.